de la ciudad de la ciudad de Samia Sotti, yo quiero pertenecer a Sopedón y yo inmediatamente los incluyo el número que tengo habilitado permanentemente para eso es el 829 908 2991 estamos en las redes sociales tanto en Twitter, Facebook e Instagram y las reflexiones de este programa ustedes pueden verla a través de Youtube entrando a la verdad de los hechos oigan esto hay de todo como en botica en esta noche seis personas al día han muerto por accidentes de tránsito este año este año 2016 estamos en julio seis personas al día alarmante es para reflexionar en cualquier parte del mundo hablar de que seis personas mueren al día o han muerto al día en un país mueve a reflexión de las autoridades porque que reflexione el común de la población no camina no mueve nada porque quien tienen que tomar decisiones son los que conforman las autoridades que por consiguiente dirigen un país y por lo visto desde hace muchos años después de la muerte específicamente de Trujillo nos hemos ido quedando huérfanos poquito a poquito de autoridades las conversaciones entre los que dirigen que si fulano lo voy a poner aquí que si fulano lo voy a nombrar allí que si yo convenzo a toda esta sociedad continuo o que si voy a hablar de que tengo mi congreso o aquel te dice no que yo quiero una pensioncita no que arréglame los papeles que ya yo perdí y tengo que entregar me pongo de acuerdo con el que va a coger la silla de cualquier entidad en sentido general y le digo tú sabes que tú eres mi hermano no hay problema que si yo que y como la mayoría son yaguas de ceja no hay problema arranque que somos hermanos todos y entre bomberos no podemos pisarnos la manguera esa es la teoría barata de vivir con un porcentaje significativo de corruptos y es una pena algo tiene que pasar en la república dominicana pero todo todos tenemos una cuota de responsabilidad ese ciudadano que escoge su vehículo lo saca de la marquesina de su casa y va por ejemplo de aquí de la capital para Santiago y sale como como la home del diablo como decimos en buen dominicano porque tiene que llegar rápido mira que tiene una hora para llegar y él dice tú verás como yo piso esta jipeta y llego de una vez fulano espérame él salió tarde y para llegar a ese lugar se toma hora y media pero él dice en una hora yo estoy allá yo piso este vehículo y fuá allí estoy no te preocupes que yo vea estar sentado en la mesa sin importarle ni la vida de él ni la vida de los que pueden ir en otros vehículos en la misma vía como perros por su casa no todo el mundo está apto para conducir un vehículo no todo el mundo está apto para eso pero como eso es una decisión personal de cada quien tienen que existir las leyes para eso está el congreso para legislar en favor de nosotros y si tenemos un congreso sobre la base de habla de pensiones para autopensionarse ellos mismos para el clientelismo político para decir de una u otra forma de que yo voy a hacer lo que me diga fulano porque fulano fue que me ayudó para yo llegar aquí de que como dice la misma autoridad que denuncia y le dice a la sociedad que los que van a ocupar una cantidad significativa de los que van a sentarse ahí a partir de agosto del 15 de agosto o del 16 de agosto es sobre la base de gente que se ha beneficiado del negocio del narcotráfico y que los ayudó a ganar la curul eso quiere decir que los que se vayan a sentar ahí en la mayoría de los casos no estará para legislar en favor de esta sociedad dominicana y que le va a importar un comino que seis personas al día han muerto en la república dominicana en lo que va de este año 2016 vamos a tener que revisarnos todos porque esta sociedad no anda bien y si uno tiene que tomar lo que digan algunos funcionarios y traerlos a este conversatorio y que se diga que esto es una selva verdaderamente en esta parte tienen mucha razón cuando se puso de manifiesto y se dijo esa frase de que vivimos en una selva si estoy 100% de acuerdo de que vivimos en una selva que hay en una selva están los animales entonces quienes nos han llevado a vivir en una selva yo creo que es la pregunta que amerita respuesta y se la daré después de la pausa comercial señoras continuamos aquí con el desarrollo de la verdad de los hechos y de esa pregunta sobre la mesa quienes han hecho que esto se convierta en una selva todos tenemos una cuota de responsabilidad esto no es de sectores de que tal sector o tal partido no todos y cuando englobamos todo todos 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 los partidos todos como sociedad los que nos han dirigido después de Trujillo todos los que nos han dirigido después de Trujillo ha sido como un aprendizaje un aprendizaje donde usted como pueblo ha ido a una escuelita a la escuelita llamada país con nombre República Dominicana y a esa escuelita esta sociedad ha ido y se ha sentado de manera religiosa en esa butaca y ha comenzado a aprender y ha sido una esponja y ha asimilado todo ha asimilado como robar asimilado que hacer cuando el otro se descuida y dejó algo supuestamente que tú consideras de que mal puesto ahí te hace celular fulano está mirando para allá y cogerlo y metértelo en el bolsillo debajo del brazo donde tú quieras pero que no se vea sin tú decirle señor se le olvidó y todo lo malo ha habido y por haber lo hemos asimilado ha sido esa esponja de todo lo malo de que aquel hace lo mal hecho y de que aquel ocupa un puesto y se hace rico y se aprovecha de la posición para buscar prebenda y para decir yo te ayudo tú me das tanto te voy a dar tal contrata y tú me saca lo mío y hemos todos no hemos sentado ahí y en vez de sacar lo bueno hemos sacado lo malo entonces después que no hemos aprendido bien el librito de hacer lo que lo que no está correcto aquel que nos ha enseñado dice el estado dominicano compuesto por por los que se ubican en los puestos porque el estado somos todos ese dice ya ellos aprendieron ya ellos aprendieron a buscársela y vivimos en un país donde la gente eso es lo que tiene como norte la búsqueda y tú lo ves en cualquier ámbito hasta en la parte privada ya la gente asimiló eso y la gente vive sobre la base de la búsqueda está mal o está bien eso es lo que menos importa pero la búsqueda si estoy en un grupo lo mío que es lo que están dando dame lo mío que mira que fulano hizo un negocio de allí y a ti no te preocupa de que tú no sabes si se lleva un paquete de droga pero que te saque tu cien tuyo porque tú lo que quieres salvarte en medio de una sociedad donde se curte un 95% entonces la búsqueda porque el de arriba se ha encargado de que para que nadie me reclame yo tengo que permitir que en un porcentaje significativo se casi generalice lo mal hecho y así como en un lugar donde todos los gatos son de noche todos los gatos son prietos que usted cree que va a pasar que si tú te estás buscando lo tuyo y por consiguiente me permite que yo me busque lo mío estamos todos iguales en igualdad de condiciones y el que no lo haga se jodió se queda atrás por eso al que está en una entidad y está haciendo lo correcto le dicen fulano tú eres loco es un pendejo mira el puesto que le dieron y salió de ahí con una mano adelante y otra atrás sin un peso es un loco viejo porque hizo lo que tenía que hacer y salió como tenía que salir sin cuartos porque esos cuartos no son de él es una lástima vamos a sacarle provecho al desorden por eso tú ve los policías que hicieron se sentaron en la escuelita del país que es la república dominicana y absorbieron eso porque es el sistema fue el sistema que se descompuso y que hace la policía se la busca porque nadie vive del cuento entonces para ellos poder vivir que tienen que hacer hoy ensuciarse y revocarse en el fango porque es que es un fango entonces te dicen mira dentro de ese fango están los cuartos que tú necesitas para la salud que tú necesitas para la educación y que tú necesitas para alimentar a tus hijos para tú poder sobrevivir te tienes que meter ahí en ese fango y el que dice pero yo tengo que sobrevivir y que yo voy a hacer y entonces te traen el último celular y te traen que tú tienes que andar con unos tenis de marca y te traen que tú tienes que tener un pelo ya tú sabes y todo eso es recursos lánzate ahí si tú quieres ser parte del consumismo nacional eso es lo que nos han vendido y eso es lo que nos han enseñado en esta escuela que se llama República Dominicana y un porcentaje significativo de un 95% ha querido lanzarse ahí porque si no se lanza no come esa es la realidad de este pueblo la República Dominicana después de la pausa soluciones continúo con este conversatorio las reflexiones de la verdad de los hechos soluciones a lo que tenemos no hay una cosa más buena en este mundo donde la vida es única y es lo más maravilloso que tiene un ser humano no se repite dos veces nadie cierra los ojos y dice después desperté de nuevo al menos que sea un coma está en coma y despierte de ese sueño profundo porque Dios te dé ese chance de regresar solamente este tipo de posibilidad tú estás conectado a una máquina y despiertas despertó de ese coma profundo pero es una sola y tú sabes lo maravilloso que es tú llegar a tu casa y tu mujer tú solamente pudiste ponerle sobre la mesa un arrocito blanco con huevos revueltos y tú coge un plátano maduro y lo fríe que esté bien madurito el plátano eso es maravilloso porque eso es lo que tú pudiste conseguir para darle de comer a tus hijos pero de manera digna porque no hay una cosa más terrible que tú le lleve a tus hijos óyeme una comidita variada con de todo que esa mesa tenga de todo pero que después todo el mundo sepa y ahora con lo de las redes sociales y el alcance que tiene tu mamá es una sinvergüenza tu papé es un ladrón un mañoso se robó tanto donde estaban aunque nunca lo metan preso pero esa etiqueta no te la quita nadie en un país como este donde no hay trabajo miren hasta en un puesto de chimi que usted ponga se gana la vida a veces hay puesto de chimi que la gente lo ve insignificante de que mira de que chimi eso era antes tener un chimi en la brand lincoln en un puesto en específico en la acera porque de noche ustedes saben que ya es otro mundo en las noches y usted colocarse ahí y hacerse famoso con el trabajo que usted venga si va a vender jodos si va a vender chimi lo que usted quiera se gana la vida dignamente y a veces muchas veces gana más dinero que cualquiera de cualquier empresa privada y demostrado porque conozco mucha gente que hace este tipo de trabajo y tiene de todo producto de su trabajo aquí lo que hay que decirle a la mayoría de la gente que hay que trabajar y si no hay forma de conseguir en tanto en lo privado como en lo público trate de buscar la manera de que usted pueda vivir dignamente haciendo cualquier tipo de este tipo de trabajo hay gente que hasta de manera artesanal prepara muchísimas cosas mire usted ve todas estas pulsas son pulsas artesanales que el que las hizo estas bellezas puede vivir dignamente hasta puede pasearse por todas las ferias que se realizan en el país y va a vivir dignamente hay que aprender a que no importa lo que usted se dedique hay que hacerlo con amor usted en la vida usted dice usted no tiene el que no tiene condiciones para llegar ser médico no tiene que ir obligatoriamente a una universidad puede hacer un curso técnico de lo que le guste y eso desarrollarlo con 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 seriedad trate de hacer con algo que le guste a mi me enseñaron en mi casa que si usted va a hacer la bandera trate de hacer la mujer que mejor lave usted va a ser recogedor de basura trate de ser el mejor recogedor de basura usted va a hacer limpia botas y que lo busquen en los sitios ay yo llegué al parque y no está ahí el que me limpia los zapatos yo no me lo limpio con otro porque es que los zapatos no me quedan igual porque usted deja impregnado su sello lo que usted haga hágalo con calidad hágalo con amor con esfuerzo con perseverancia se logra absolutamente todo ahora el que no quiera dar un golpe y el que le gusta vivir del cuento sabe que va a tener que meterse en el fango donde la mayoría de los políticos nuestros han trabajado y nos han preparado como sociedad para que si tú quieres cuarto tienes que meterte en el fango así no puede ser ni usted tiene que aprender de lo que está mal y de lo que es incorrecto yo creo que todos nosotros somos los dueños de nuestros propios destinos vamos a aportar todos un granito de arena usted tiene en su lugar donde vive las juntas de vecinos usted tiene gente que quiere trabajar en los clubes y que dice pero mira yo sé hacer tal cosa déjame irme a tal club y déjame decirle que de manera honorífica yo le brindo mis servicios para que otros saquen provecho a lo que ya usted sabe yo creo que todos nosotros tenemos que unirnos como sociedad porque esa selva donde muchos apostaron y han apostado de que vamos a llevarlo ahí a que se convierta en una selva y por consiguiente también se lo vamos a restregar porque se los vamos a decir que esto es una selva pero ellos son los principales auspiciadores de que esto sea una selva vamos a demostrarles que dentro de la selva hay gente que no está dispuesta a meterse en el fango por dádivas vamos a hacerlo porque lo dijo Juan Pablo Duarte aportando se hace patria y tal vez uno no lo vea a corto plazo pero a mediano y a largo plazo los van a sacar provecho nuestros hijos y nuestros nietos cuídense mucho feliz resto ya de lo que queda de la noche y con Dios delante nos veremos en la próxima oportunidad de la de la 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 CC por Antarctica Films Argentina